Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida Código postal 33815 Enseñándote este bomboncito de casa Totalmente remuevado En este lado tiene dos dormitorios y en el patio tiene una casita aparte de un dormitorio Vamos a ver el vecindario Mira que lindo, la vamos a ver por dentro Ok, pero quiero que veas como es esto Ok, vamos a verla por dentro Andamos en el Joe Mobile Vaya, tienes entrada privada por acá y acá también Quiero ver algo aquí para que no me fije Hay otra entrada por el lado Ajá, hay otro portoncito por ahí Deja que la veas por dentro, está bien linda, está bien chiquitita, bien cute Pero es bella, bella, bella Vamos a verla Te dije que era pequeñita Ok So vamos a decir que yo podría un sofá en el aquí El televisor aquí, mira que cute Solo hay espacio para este comedorcito pequeñito Pero la cocinita, mira que linda Veo horno, veo estufa, veo nevera, veo freezer Allá va el calentador de agua allá abajo Ok Si seguimos por aquí Aquí tenemos la lavadora y secadora El laundry room Y una puerta para salir para afuera Pero no vamos a ir todavía Ya mismito Ya me enseña el tele Ah, y antes que se me olvide Clamo bendición, clamo abundancia Sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa Vamos a ver Este es el baño Totalmente renovado Si, mira, todo se ve nuevo Yes Nuevecito de paquete Aquí tienes un closetcito Aquí tienes el dormitorio número uno Está chiquito, pero está cute Ok Con vista al patio Que te lo voy a enseñar ya mismo Y aquí tienes el master Digo que es el master Porque es más grande Está todo pintadito Zócalo blanco el piso Se ve que es nuevo Este, el closet chiquito, pero Ahí tienes un storage Peña arriba Ok Me gustó que es de esquina Está bien super cute Esta casita ¿Quieres ver el patio? Para ver la casita Eso de nuevo Durmitorio número uno Durmitorio número dos Acá tened cuidado Que hay un espejo acá Que me quiere que Que yo salga en el video Vista que arena Fácil de limpiar Aquí una parejita Que se quiera mucho Estará perfecta Puedes tener dos roommates Y puedes vivir este lado Y alquilar El otro Que para allá es que vamos ahora Mira que patio lindo Te voy a enseñar ahora Mira Aquí viene Mi girasol Digo Pero donde siembro Y yo Bueno pues donde quieras Sembrar Saca la La gravillita Y siembra Bueno Vamos a ver el patio Eso tiene gravilla Aquí para no tener Que cortar la grama Ok Pero Aquí puedes Sembrar De nuevo No tienes que dejar Esa gravilla Pero mira que patio lindo Cercadito Si tienes perritos Que se yo Aquí sería la perfecta Tienes esta puertita Que sale por aquí Déjame ver como es esto Espérate que Me he comido Ajá Viste Y ahí puedes Estacionar un carro Si tú quieres Vamos a ver La casita por dentro Mira que chulería Si No tiene baño Fíjate Pero está bien cute Mira Vamos a verlo Alguien que quiera Vivir independiente Este Si yo compraría esta casa Este sería el man cave mío Ya La cueva de la de mía Para yo meterme aquí Cuando gira Suelta a pelear conmigo Tiene su aire acondicionado Está bien cute Viene el piso Sólido Aquí tiene Este Un tremendo closet Que yo podría hacer Una cocinita aquí No sé Si Está bien cute Mira que nice Tienes el cosito este aquí Pasejando Veo que tiene aire de ventana Y mira Tiene aire también ahí So Mira No Chacho Esto está Bien Bien Lindo Me encantó Esta casita Vamos a ver Los datos Si esta sería la oficina De yo Para ver cliente Ya Bueno pero Si le pones un baño Que es lo que le falta Sería Tenía que ponerle un baño Aquí en algún lado Este Entonces lo podrías alquilar Como algo separado Allá Porque sin baño No se puede alquilar Por el bien La gente quiere un baño privado Esto me gustó No sé por qué pusieron Esto negro aquí Pero ok A lo mejor No sé No sé Pero Vamos a ver También tienes este ladito Por acá No me gustó No hay que cortar la grama Eso mismo Puedes sembrar aquí Mira Aquí se puede sembrar Por ahí para abajo Claro que sí Y aquí de nuevo No sé por qué pusieron El coso este negro Pero ok Ellos sabrán el por qué Ok Bueno vamos a ver los datos ¿Cuánto tú crees Que vale esta casita? Dime cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto? No Ese no es el precio Aquí viene Te vas a sorprender Truco 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 Ay mira No puse cuánto tejeno tenía Ah Qué fallo líder Pero tiene mucho tejeno Truco 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 Para 1330 West Highland Street Déjame sentarme aquí West Highland Street Lakeland Florida 33815 La casita es del 1958 Pero como puedes ver Está totalmente remodelada Tres dormitorios Contando con el cuartito atrás Un baño 787 pies cuadrados O 73 metros cuadrados No paga hecho Este listing es de David Small De Keller Williams Realty Smart One Él es el que está representando Al que está vendiendo Esta casa Se está vendiendo En 200 mil dólares Está bella Paga un impuesto El año pasado 713 Puedes comprarle en cash Financiamiento convencional Financiamiento Por FHA O financiamiento Por veteranos De nuevo 200 mil Si tú quieres que yo te traiga Y tienes preguntas para mí Llámame Yo soy Joe Rivera Soy Real Mi número 407-300-6318 Mi correo electrónico Paraísoenorlando.yahoo.com Así que si quieres que yo te represente a ti Como tú Real Llámame ese número Vamos a ver el último paseo Aquí tienes el lavador secado Está bien cute Me encanta Bien fácil de limpiar Y porque no hay mucho espacio Está bien, bien, bien cute Sí, todo se ve nuevo Parece nuevo todo Yes Mira qué chulería ¿Qué tú crees? Si tienes preguntas Llámame 407-300-6318 Mi página Paraísoenorlando.com La estoy arreglando Si me llamas Para que sepas Contestamos las llamadas De lunes a viernes De 10 de la mañana A 4 de la tarde Si no logramos contestar tu llamada Por favor Deja un mensaje Wow Este aire está bien bueno Hace un calor brutal afuera Este Así que Te queremos ayudar Te queremos bendecir Llevo 46 años Viviendo en el centro de la Florida Y llevo 30 años Ayudando a familias A mudarse al centro de la Florida Te quiero ayudar Te quiero bendecir Con información que necesitas Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Lo más que me puedes hacer Para ayudar Es suscribirte al canal Y compartir los videos Eso estamos tratando De crecer el canal Y llegar a los 100.000 seguidores Este año Bueno familia Espero que esto sea de ayuda Y de bendición para ti Soy Joe Rivera Mirando Enseñando Esta bella casita Y estamos aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video